Un poco la número 2, ahora sí arrancan las competidoras, la partida es mala para Call Me Jelly Roll, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Mary From Perry y por la parte interna la número 1 va Grace Lyon a tratar de tomar la punta, en el tercero se viene acomodando Susie King, en el cuarto por dentro Grace Lining, luego trata de movilizarse por el centro Sima Masita, en el penúltimo queda Lady Rosina, mientras que Call Me Jelly Roll se ha quedado en la última colocación, pero del primero al último y escasamente unos 5 cuerpos y medio. Pero domina Mary From Perry en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, ataca por dentro Grace Lyon, en el tercero viene apareciendo Susie King, en el cuarto por dentro Grace Lining, luego trata de movilizarse, la lleva Call Me Jelly Roll, mientras que continúa Sima Masita en los últimos puestos, se defiende Mary From Perry, allá viene Susie King por la parte externa a tratar de comprometerla, en el tercero Grace Lyon, en el cuarto aparece Grace Lining, cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, es la primera competencia de la tarde, Mary From Perry está crecida en la punta, ataca, por dentro Grace Lyon, por el centro lo hace Susie King, mientras que Grace Lining intenta atropellar desde el cuarto lugar, pero domina Mary From Perry con Kevin Gómez, ventaja de dos cuerpos, en el segundo Susie King en el tercero Grace Lining, pero que va, les gana la gigantona, la número 5 con Kevin Gómez, ganó Mary From Perry número 5, segundo Susie King, tercero Grace Lining, cuarto para Grace Lyon. Gracias por ver el video.